Estas son plantas de tomate, de tomate cherry, del pera, cherry pera, es un tomate muy muy bonito, y ya estamos tutorando, pero antes de decirles como se tutora, vean acérquense, por favor acérquense hacia acá. Ahora, miren, lo que estamos haciendo con la planta es que le estamos quitando todas las yemas que salen, porque no queremos que salgan brazos para todos lados, no queremos que nos salgan extensiones, miren, como por ejemplo aquí, vean, aquí ya va a empezar a salir otra rama, esta no la quiero, ¿por qué? Porque ya viene la flor aquí, miren, aquí ya viene la flor. De este otro lado, vean, aquí viene otra rama, tampoco la quiero, ¿por qué? Porque no quiero que se me haga la planta para todos lados, para que cuando yo la tutere, o haga el tutoramiento de la planta, sea una sola planta, una sola rama, pero que me dé racimos cada 30 centímetros, racimos, 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 y tenga un buen control y manejo de mi planta de tomate. ¿Sí? Esto ustedes lo deben de hacer en su casa, en su huerto, si tienen un pequeño invernadero también lo deben de hacer, para que sea mucho mejor el manejo, ¿sale? Entonces lo que yo estoy haciendo aquí, miren, es rafia, rafia común y corriente, lo que agarro, este, lo que hago es hacer un nudo o sujetar la planta por la parte de abajo, vean, vean, acérquense, por favor acérquense. Vean, 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 como le estoy, este, haciendo el nudo, pero vean como lo estoy dejando holgado, lo estoy dejando bastante holgado, porque yo lo que quiero es que cuando empiece a crecer, a crecer, a ser gruesa, 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 no se vaya a ahorcar. ¿Sí? Este, vean acá, vengan, déjenles enseño esta parte, vean, vean como se hace de grueso, miren, como empieza a ser grueso. Si yo lo dejo muy apretado el tutoramiento, entonces empieza a estrangular la hoja, la hoja, la rama, y lo que yo no quiero es que estrangule esta rama, ¿sale? Entonces, vámonos nuevamente para este lado. Entonces, una vez que ya la sujeté, que esté bien sujeta, ahora sí, voy a colgarla de la parte donde, donde, este, voy a sujetar el tutor, y, pues le voy a hacer un nudo, de tal manera que me permita ir subiendo la planta cuando vaya creciendo. Si, hacerle un pequeño estironcito aquí, vean, le aprieto un poquito más, entonces, vean, le doy un pequeño estironcito, y ahí se, se calma, y vean la planta por acá abajo. Vean, aquí la tengo yo, la dejé un poquito horcada, entonces, más bien un poquito horcada, un poquito muy estirada, y yo lo que quiero es que se agarre desde acá abajo, para que no se nos vaya a romper. Entonces, la, la estiro un poquito más, y ya, y vean, cómo está el tutor, lo mismo hecho con estas, lo mismo hizo con estas, el tutor, vean cómo la estoy agarrando, y eso es para un buen manejo, un buen manejo de sus plantas de tomate en la agricultura en casa, o en la agricultura urbana. Esto también se hace en la agricultura extensiva, pero es, más tecnología, sí, más tecnología. Aquí lo que queremos es simplicidad, que ustedes, amas de casa, ingenieros, que no son agrónomos, sino abogados, contadores, cualquier otra carrera, no afín a la agricultura, entiendan por qué se debe de hacer, y estos, este, tutoriales que hago, va dirigido para ellos, para la gente que quiere tener sus cultivos en su casa, sus cultivos en su patio, lo que es la agricultura en casa, y lo que es la agricultura urbana, y no es agricultura extensiva. Amigos de Loco de Puerto, nos vemos y hasta la próxima.